Bueno señores, tenía que llegar algún momento este día, no ha sido con el reto del cuchillo Que bueno, conseguí el Taste of Cestiria, pero no conseguí el cuchillo Fue deplorable, no fue tan mal el uno para uno, tenéis los vídeos por ahí Pero ha llegado el día, ha llegado el momento, ha llegado el momento de... Bueno, vais a saber de lo que hablo Os lo voy a enseñar, este es el momento El momento cuchillo Tiene el nombre Dusna, me lo ha regalado mi novia, que es Sumote Dusna Y en fin, regalo de Navidad, que por temas de Steam que seguro que ya os ha pasado alguna vez Que si tienes que operar 7 días, que si tienes que operar otros 7 días, y así constantemente Pero bueno, al final tengo este Karambit Scorched, guapísimo, guapísimo Y yo creo que es el momento de mullar gente, de mullar gente, así que vamos a ello Así que vamos a ello, el objetivo, mullar a gente Bueno, vamos a... ¿esto nos sirve para la cabeza o qué? Vamos a tener que acercarnos al principio Uy, mira, ahí viene uno, lo vamos a parar aquí Asómate, asómate, asómate No, no No se ha asomado, creo que ha subido Ahí va Tengo que mullarle, no les pegues tiros Vale, aquí, aquí voy a esperar Ahí va, ahí va No, no Vale, voy bien, bien El primero que cae Venga, va A ese me cae mal, espera Es que me cae mal, ese también me cae mal Oh, me la he llevado por listo Me voy a poner, mira, me voy a poner Ah, a este lo mullo Ahí va Ahí va Ahí va Casi lo mato Casi lo mullo Está tocadísimo Estoy... voy a por él, voy a por él Voy a por él a piñón Espera, que sale Vale, no está, no está, no está en la bañera Ahí sí está, ahí sí está Oh, oh, oh ¿Qué me da? ¿Qué me da? Joder, qué difícil es Venga, vamos Tenemos que mullar gente Eh, yo quiero hacer el truquito ese Espera Eh, ahora Ahora, ahora Espera, este nos va a matar si vamos de cara Así que nos lo quitamos Ah, ha salido uno por detrás Ahora, este sí, este sí Este sí Este sí Te mullo Oh, te mullado Y he salvado a mi compañero en realidad, eh Este sí también lo voy a mullar Espera No Otro más Me van a coger asco Los estoy mullando continuamente A ti también te mullo No No, 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 no Vuelete, coño No, me quiere mullar Mira qué guarro Qué cerdo Toma, por guarro Qué cerdo, chaval Se ha pegado un cabreo el tío Y quería mullarme Pero aquí el que mulla soy yo Hijo de puta Ese lo voy a matar, eh No penséis que me va a matar a mí Ese lo voy a matar Eh, ¿esta partida está empezada o qué? Ya van con cuchillo de lado Vamos, vamos, vamos No, 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 no No, 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 no Qué malas son ¿Dónde está el otro? Vale, es que cuando hay francos Ya es más complicado mullar La muñadilla coreana Les voy a hacer la muñadilla Estoy, mira, mira Qué, qué, qué Tienes cuchillo de oro Te reviento igual Ven aquí, ven aquí Te reviento Ven aquí Vaya cagón Tenía cuchillo de oro Si me mulla me gana, ¿sabes? Bueno, bueno Esta era el calentamiento Que estaba empezada Y hemos mullado bastante gente Así que, así que vamos a Vamos otra vez Hey guys, I have a A new knife I want to kill you Es un bot Es un bot La bailadilla se acerca No, no Qué guarro, macho Mira, vamos a hacer ¿Sabéis cuál es la muñadilla extreme? Esta es la mullada extreme, mira Te escondes aquí Y según asome Le haces la mulladilla extreme Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Otra más Que cae Camperino 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 Me ha llamado Ya verás la que me van a dar Mulladilla extreme, señores Estoy muy tocado Estoy muy tocado ¡Te la lío! ¡No! 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 ¡Te muño, te muño, te muño! Esta es la escaleriña mu... ¡Buah! Escaleriña muñadilla Se llama Esa Espera, espera En la cara ¡Pum! ¡Mira con el cuchillo el pavo! Que no, hombre Que no Que eso solo lo hago yo Tú no Mira, mira La del baño La muñadilla del baño Os estoy enseñando Un montón de técnicas Que os van a permitir Subir a Global Elite Te gano Porque mi cuchillo Es mejor que el tuyo Pringao Y ahora salto Y te mato desde el aire Mira Viene uno, viene uno Viene uno Estaba ahí ¡Toma! No sé qué le he hecho ¿Cómo te maté ahí? No puedo ni controlar Me mismo ¡Asomadito! ¡El Tarzán! Vale Le han matado antes Le iba a hacer el Tarzán Venga, va Otra vez la Extreme ¡Me tiene controladísimo! Ven, ven, ven Toma Tonto Vamos a olvidar el cuchillo Por un momento Para hacer la del Rambo ¡No, no! Venga, Rambo Style ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Rambuñadilla es esa! Venga, vamos Esta, esta La guarrísima Le voy a hacer La super guarra La super guarra Estoy cargando el cuchillo, ¿eh? Estoy cargando el cuchillo Toma Toma Ahora al baño Ahora al baño Lo cargo, lo cargo Espera, lo cargo Vale, ya te he cargado Sabía que estaba aquí Tiene que haberlo cargado un poquito más ¡Cloc, cloc, 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 cloc! ¡Dios! ¿Qué coño le ha pasado a ese en la cara? ¡Asoma, asoma, 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 asoma! ¡Aaah! ¡Al carajo! Está cabradísimo el pavo ¿Cuántas veces lo habré mullado? Mira, mira La tarzaninha Espera Salta, salta ¡Eh! ¡Me ha visto! Está ahí, mírale Voy a ganar A base de mullarles No me lo creo La de la planta ¡La de la planta! ¡No! ¡No! ¡La de la planta! He pasado del tío Y estaba apuntando escaleras abajo Les he ganado mullándoles ¡No! 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 Gracias por ver el video.